En 1810, la independencia surgió por el maltrato a mi gente que otro pueblo destinó. Y en 1911, la revolución nació, por la avaricia de Enrico, sus tierras arrebató. Tierra y libertad venía a poderlo trabajar y vivir con dignidad sin explotación alguna. Pero el gobierno se ingenia, mira su necesidad, mira tu necesidad y te pintan las estrellas. Mi México ya observó y no se quiere dejar. La historia les ha enseñado como el fascista cambia. La historia les ha enseñado como el fascista cambia. 2014 ya estamos, la fogata se encendió, el pueblo ya enardecido nada lo puede parar. Si con dignidad renuncia, si con dignidad renuncia, como lo hizo un general. Mi México ya observó y no se quiere dejar. La historia les ha enseñado como el fascista cambia. La historia les ha enseñado como el fascista cambia. Gracias.